Jorge González, me enlazo contigo porque tú estás en otro de estos puntos que resultaron muy afectados ayer por la tormenta. Vamos contigo, buena tarde. Hola, Cristal, qué gusto me da saludarte. En este momento estamos transmitiendo desde uno de los puntos que, bueno, pues generalmente tiene problemas. Problemas de inundaciones es el circuito interior y el paseo de la reforma. Y es que ya estamos precisamente en la temporada de lluvia. Y bueno, pues en estos bajopuentes es donde encontramos pues todos los carriles anegados. Otros de los puntos donde, bueno, pues hubo problemas el día de ayer es el periférico a la altura de la carretera Picacho a Jusco. Las Flores, Avenida Toluca, San Jerónimo, San Antonio, Reforma, exactamente aquí muy cerca y también Río San Joaquín. En los puntos de Avenida Universidad y Cerro Acazulco también hay problemas. Y bueno, pues también en camino a Santa Teresa son en total pues casi 40 inundaciones las que se registraron el día de ayer. Y bueno, pues los conductores que entrevistamos hace unos minutitos nos dan algunas recomendaciones para manejar con lluvias aquí en la Ciudad de México. Pues revisar bien el carro, revisar balatas, que estén bien en orden las llantas y pues más que nada el uso cotidiano de los retrovisores. Ir despacio y si está muy fuerte poner las intermitentes, básicamente. Primero llevar la distancia, la regla de los tres segundos, en este caso esperar tres segundos que avance, en el caso de lluvia es lo doble, seis segundos. Limpia parabrisas, líquido, la presión de las llantas. Es importante, ¿verdad? Este, la precaución que tomo es no trabajar porque el agua tapa los baches, tapa las coladeras. En el momento ando con el impermeable, botas de protección y reducir la velocidad, lo más importante. Bueno, Cristal, y tiene razón el señor taxista, en ocasiones es mejor detener las cosas que tenemos que hacer, guardar el vehículo, esperar a que pasen las lluvias y que bajen un poco las inundaciones. Y si no, pues transitar con limpiadores, llantas buenas, también el vehículo con los vidrios total y completamente visibles y bueno, pues con muchísima precaución a baja velocidad. Son las recomendaciones para manejar en lluvias, sobre todo aquí en la Ciudad de México. El reporte que tenemos, Cristal, regresamos contigo. Muy buena tarde. Gracias, Jorge. Y sí, pues estar muy al pendiente de las condiciones en las que se encuentra nuestro automóvil y si podemos no circular cuando está la lluvia así, pues sería lo mejor, ¿verdad? Y también cerciorarnos del seguro, de la póliza de seguro de nuestro automóvil. ¿Cubre las inundaciones? Hay que leer las letras pequeñitas también y preguntar al respecto. Te agradecemos el reporte. Hasta luego, muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti.